¿De verdad está a nuestras manos generar un impacto positivo en nuestro quehacer diario? Sí, y me encanta una palabra que has mencionado que se llama poder. Y creo que dentro de las organizaciones la palabra poder y liderazgo no debe ser confundida con autoridad. Y debemos entender que todos tenemos el poder de ser un pequeño agente de cambio, pero yo lo veo con mis hijos, es cuando más nos necesitan ahora. Yo tengo el poder de ser un agente de cambio con ellos hoy, ahorita. En las organizaciones tenemos el poder de ser un agente de cambio hoy, ahorita. Y constantemente, no solamente en un momento. Y por eso también mencionaba la palabra valentía, porque este poder conlleva poder denunciar o alumbrar las cosas con las que no estamos de acuerdo para mayor bien y beneficio de la humanidad.